Hola. ¿Qué tal estás? A mí todavía me dura la bolinga del otro día. Mejor. Ayer estaba hecha polvo. No sabes lo que es tener que aguantar con el resacón a la cinta, como te gritan. Yo creo que hubo un momento que perdí la memoria, ¿sabes? Es que ahora no puedo. Tengo muchísimo trabajo. Esta noche, ¿vale? ¿Crees que soy idiota? Sé que estás compinchada con el cocinero. Por favor, no sé lo que me hagas. A mí no me confundas con el gilipollas de Noire. Si te tengo que quitar de en medio a ti y al imbécil de tu hijo, no me lo voy a pensar ni un puto segundo, ¿entiendes? No me cuesta nada, no confía en mí. María, no quiero matarte, pero no me dejas otra opción. Una pena. ¿Y yo que estaba dispuesto a curar a tu hijo? Fermín, ¿no te lo ha dicho? Es una cura para la enfermedad. Y no la medicina esa que les da Noiret. Una definitiva. Está bien. Te ayudaré, haré lo que me pides. Quiero a Saúl. Si no llevas hasta él, curaré a tu hijo. Si no, os mataré a los dos. Pero yo no conozco a nadie que se llame así. Pregúntale al débil mental de tu novio. Tienes un día. No.